Una, colocamos aquí otra y colocamos aquí lo que viene siendo otra Y aquí estaría cargando completamente el Wither que está completamente genial chicos Para hacer una serie survival y aquí podemos ver que si funciona correctamente en este caso ¿Qué haces chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y sean bienvenidos chicos A otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition de la 0.6.0 Antes de continuar con este grandioso video chicos, deja tu grandioso like Más de mil likes en este grandioso video chicos porque hoy te traigo la actualización Como siempre tratando de ser las primeras personas, aunque ahora mismo sean a las 3 y 34 de la madrugada Y me toca levantarme temprano, primero que todo viene siendo mis suscriptores Espero que te pueda gustar demasiado y antes de comenzar con este grandioso video chicos Creo que me merezco un grandioso like, ya que hoy te traigo la actualización Obviamente la voy número 4 Antes de comenzar con este video chicos, mucha gente me estaba preguntando Oye Eves, ¿Por qué nunca sacaste teorías o algo similar de la voy número 4? Chicos, lo que pasa es que no quería engañar, es la palabra correcta, no quería engañar Y tampoco quería de pronto darle a conocer bastante gente que iba a salir mañana o pasado mañana Y no llegaba ese video, ¿No? Por lo cual yo ahora en adelante cuando salga la voy número 4 o 5 o 6 En ese mismo video, 100% oficial Cuando tu veas un video mío que diga voy número 5 o voy número 6 Es porque es 100% real Y no te estoy engañando Eso me lo ha dicho muchísima gente Y pues nada chicos La segunda cosa es que viene siendo lo siguiente, ¿No? Primero que todo en la parte de arriba dice 0.15.90 alfa voy número 1 Will scale número 7 En este caso, ¿No? Eso está completamente ubicado aquí en el fondo de la pantalla Te puedo mostrar Donde sale unos programadores principales de Mojang O trabajadoras o trabajadores de Mojang En este caso Que haga conocer la voy número 4 completamente oficial Obviamente la lista de cambios también va a estar en la descripción de este video O la chain lock, ¿No? En este caso Y pues nada chicos Vamos a pasar rápidamente con la actualización Y antes de De comenzar Recuerda que esta vez Esta vez te voy a dejar La APK para entre 4.0 y 2.3 Para mediafare Para Dropbox Y también Para lo que viene siendo Mega en este caso Para entre 4.0 y 2.3 en Android Apenas tenga la APK de Intel La voy a publicar 100% Pero antes chicos Por favor deja tu like Para saber que crees Que yo traiga la voy número 5 O la voy número 6 O la oficial De obviamente la 0.16.0 Y ahora si vamos a comenzar rápidamente Con esta genial review Que esta completamente genial Primero que todo Podemos notar Que ya se puede colocar Las skins Que era un error Que teníamos En la voy número 2 Y en la voy número 3 Y otra cosa Que a mi se me olvidaba Si en caso tal Todavía no crees Que es la voy número 4 Porque todavía sale La voy número 1 En la parte de arriba Te quiero decir Que si tu eres Obviamente tester O compraste la APK Oficial Desde la Play Store Ya la podrás Actualizar En este caso Si en caso tal No lo has comprado No pasa nada Recuerda que todas Las descargas Van a estar En la descripción De este video Y no olvides Obviamente Suscribirte Y compartirlo Con todos tus amigos Aquí podemos notar Que ya podemos colocar Obviamente Nuestras skins Que están completamente geniales También tendremos Nuevas texturas Que están completamente geniales En este caso En los ajustes Ha cambiado Obviamente La interfaz En este caso Tendremos las texturas Y podemos notar Que en la parte de la izquierda Sale un icono Como que cambia de figuras En este caso Como de manzanas Salen las diferentes texturas Que están completamente geniales También han quitado Un poco más El lag Que había en el anterior Bull En este caso Podemos notar Muchísimas cosas de más Obviamente La optimización En este caso Lo único que no han corrigido Todavía Es que si se coloca La pantalla negra Cuando le das Hacia atrás Pero solamente Pasa en la interfaz Obviamente Del inicio Ahora si vamos a pasar Rápidamente A lo que viene siendo El juego Vamos a mirar aquí Ok Pasamos aquí Rápidamente A un mundo Esperamos a que cargue Obviamente un poco No creo que tarde Muchísimo En este caso Y bueno chicos Después de ese pequeño corte Que acabamos de hacer Lo primero que todo Que han agregado Viene siendo La estrella Del mundo inferior Vamos a colocar aquí Rápidamente Lo que viene siendo Una mesa de crafteo Y esto funciona Obviamente Para poder crear En este caso La estrella Perdón Lo que viene siendo El bacon En este caso Donde puedes encontrar La estrella Del mundo inferior La puedes encontrar Obviamente En el nether Matando A este mob Que vamos a ver A continuación Al zombie El zombie El cerdo zombie No me acuerdo bien Del nombre Y con eso Podemos construir Lo que viene siendo Obviamente El bacon O el faro En este caso Como puede funcionar Aquí les voy a dar Lo que viene siendo Una imaginación En este caso O mas que una imaginación Una pista Ya que funciona Correctamente Esto no funciona Como NPC Para podernos agregar Lo que viene siendo Efecto de pociones Y si tu deseas Que traiga un tutorial De como utilizar El bacon Para poderlo tener Completamente De tu casa Para que pueda funcionar Obviamente Como los capítulos De Vegeta De Willyrex Que se que Algunos de ustedes Obviamente Sin insultar En este caso Alguna vez Lo han visto En este caso Obviamente Algunos se hacen Con diamante Con esmeralda Y quedan Supremamente geniales En este caso Vamos con lo siguiente Que todo el mundo Ha esperado Este grandioso momento Y viene siendo Ni nada mas Ni nada menos Lo que viene siendo El Wither En este caso Donde podemos Obviamente Conseguir La arena de almas Viene siendo En el nether En este caso Donde podemos Conseguir Obviamente Las calaveras Del esqueleto Del Wither Seria matando A este mod Que solamente Lo podrás Encontrar Lo que viene siendo Obviamente En el nether En este caso Obviamente Donde esta La fortaleza Tiene que soltarte Cabezas Lo que viene siendo Del Wither De esqueletos Del Wither Y con eso Lo colocaríamos De este lado Ok Colocamos aquí Como una especie De una T Colocamos aquí Una Colocamos aquí Otra Y colocamos aquí Lo que viene siendo Otra Y aquí estaría Cargando Completamente El Wither Que esta Completamente Genial Chicos Para hacer Una serie Surveval Y aquí podemos ver Que si funciona Correctamente En este caso Una cosa Que me gusto Demasiado Es que obviamente Su intensidad Va con lo que viene Es una dificultad Lo podemos colocar En pacifico Y aun así Va a poder funcionar Obviamente Tienes que pegarle En la parte de abajo Para poderlo matar Si tu le pegas En la parte de arriba De la cabeza No va a poder funcionar Esta completamente Genial Chicos Y lo único Que faltaría Viene siendo Obviamente El dragón Delen Que faltaría Muy poquito Para poderlo hacer Y pues nada Chicos Hemos llegado Al final De este Grandioso Video Recuerda Obviamente Que primero Que todo Las descargas Para mediafare Dropbox Obviamente Todas las versiones Van a estar En la descripción De este video Recuerda Recuerda Muy bien Que si no te funciona La de mediafare Proba con la de mega O la de dropbox Que si te va a funcionar Correctamente Espero por favor Que puedas dejar Un grandioso like Para saber Que si tu quieres Que traiga la oficial Y obviamente Quieres que traiga la APK Con el dragón De Nel Para Minecraft Pocket Edition De la 0.16.0 Gracias por ser Mi suscriptor Muchisimas gracias chicos Ya son mas de 79.000 suscriptores En Youtube Muy poquito Para los 80.000 suscriptores En Youtube Algo que a mi Me hace demasiado feliz Y pues nada chicos Si eres nuevo en el canal Te invito por favor A que te suscribas En el botoncito Que se llama Suscribirse Obviamente Y cuando te suscribas Al canal No olvides Activar las campanitas De Youtube Para que no te pierdas Ningún video en el canal Un abrazo muy grande chicos No olvides Seguir mi twitter Arroba El destroy Para sacar un saludo En el proximo video Obviamente En el canal Espero que te pueda gustar Muchisimo Esta nueva actualizacion Un abrazo muy grande chicos Espero que lo puedas disfrutar Muchisimo Y nos vemos Hasta la proxima Adios Shakedown Shakedown What's up